Hola, bienvenidos a este vídeo. Has venido al lugar adecuado si quieres recuperar tu código PUK sin necesidad de un teléfono. Será online, solo necesitas un navegador, tus datos personales y acceso a Internet. Entra a la página principal de Digi. En el menú debes buscar atención al cliente. Localiza chat de la web, aunque también puedes hacer posible la misma gestión, vía WhatsApp o por correo electrónico. Estas alternativas son algo más lentas. Por esas vías, responde más tarde, al menos, según mi experiencia. Sigamos con el chat de la web. Aquí debes ingresar tu nombre. Clic en Entra. Normalmente tienes que esperar a que algún operador esté disponible. En mi caso, esperé como unos 10 minutos. Esto dependerá de la hora y del día de la semana. Mientras tanto, puedes ir preparando los datos que te voy a decir. Cuatro cosas tan solo. Uno. Nombre completo del titular de la línea. Segundo. Número de cuenta bancaria asociada a la factura de Digi. Solo te pedirán los cuatro últimos números. Tercero. El número de teléfono móvil de la tarjeta SIM. Cuarto. El documento nacional de identidad o de identificación correspondiente a la factura. Estos datos te los pedirán, en cuanto digas por el chat, que quieres el código PUC. Tras esto, en un minuto como mucho, el operario de atención al cliente te escribirá tu código PUC en el chat. Podrás copiar y pegar. Importante saber que después de introducir el código PUC, te pedirá que establezcas un nuevo código PIN en el teléfono para la tarjeta SIM. Si lo haces por correo electrónico, tienes que enviar estos mismos datos y te devolverán un correo electrónico con el PUC. Por WhatsApp es lo mismo también. Pues nada más. Un saludo y nos vemos en el cielo o en el infierno. Chao.